¡Muy buenas! Hoy estamos en... Un Speedrun Vamos a hacer el gran Speedrun El juego más grande de la historia Tales Puto Esto va a ser un récord mundial, se os aseguro La categoría de este Speedrun es muy fuerte Pero bueno, como sea Es un Annie Lo voy a buscar por el 100% Que eso es muy complicado Vamos a terminar el juego lo más rápido posible Sin más interrogación vamos a empezar en... 3... 2... 1... ... Concha. Eso es para Sacarme unos frames y ganar más velocidad Vamos ¡16 segundos! ¡Dios! Eso es un récord mundial ¡La puta madre! ¡Bien bien 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 bien! Bien, Dios, récord mundial, guacho, récord mundial, la puta, que bien, bueno, eso fue todo, chicos, recuerden suscribirse y darle al like, para más speedruns, bueno, Spider se despide.